Bueno, pues en primer lugar, pues felicitar a todo el grupo que formamos el Bar Los Jamones, tanto uno como dos, que le hemos puesto mucha dedicación y muchas ganas, mucho esfuerzo para que el premio estuviese ahí. No íbamos buscando tampoco el premio, buscando a que las tapas le gustasen a la gente y a los clientes, que son los principales en el tema de la hostelería. Las sensaciones, pues muy contento, muy feliz por todo lo que formamos el grupo, como he dicho antes. No puedo decir otra cosa, que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir innovando y que esto es un premio al reconocimiento del esfuerzo de cada persona. ¿Y es que vino la tapa? Pues la tapa se basaba en dos componentes, ¿vale? El primer eran dos tostas, ¿vale? Dos pinchos. El primer pincho iba sobre una base de pan tostado bimbo con un poquito de jamón ibérico, 100%, un huevo ecológico de codorniz y gamba blanca de huerva con una salsa rosa casera. Y la segunda parte de la tapa era otra tosta de pan bimbo con una patata cocida, bacon ahumado a la parrilla y pulpa a la gallega. ¿Y esa tapa forma ya parte de la carta? Sí, al ser premiado, al estar entre los tres premios, tenemos que tenerla para que la gente pueda seguir degustando. La tapa era un solo millo de otoño, que hemos aprovechado los ingredientes propios de la época y nada, agradecer a la cuchara de palo que nos otorga el premio y a mi gente, la que trabaja con nosotros, Barbox, estamos todos los días allí. Y por supuesto la vamos a seguir teniendo, la tapa, mientras que se pueda, claro, porque son ingredientes propios de la época. ¿Qué impresión ha llevado la gente? La gente, la verdad, que ha tenido buena aceptación la tapa, ha tenido buena aceptación. Y vamos, la tapa estaba buena, la verdad, estaba buena. En primer lugar, agradecer a todo público que ha acudido al bar, para la ruta y tal, a la cuchara de palo principalmente también, a todos los patrocinadores. Y nada, que ha sido el primer año que he concursado, ya que llevo un poquito abierto, ha tenido buena aceptación la tapa y muy bien, le ha gustado la gente. ¿Cómo se llama la tapa? Es explosión esférica de queso con parmesano. Es una bolita de queso que lleva almendra, vinagre balsámico, azúcar glas y un cogiente parmesano. Y nada, muy bien, muy contento. ¿Te agudes del concepto que hay de las tapas grandes de Linares? Sí, sí, es una tapita más elaborada, un poquito más gourmet y tal. Y se va fuera de lo que es la típica tapa de Linares, fuera de la norma, de verdad.